¡Suscríbete! 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 Para la tarde Que nunca sienten miel Siempre contigo gozalación, gracias Para explicar Échale el sabor, dice Que hay gente de sabor esta noche Veo flores, flores Para todos los chamangos de reforma Llevo a ventas de escala Toda la mano de Tancelita es bella Los famosos chicos del barrio Camila López Y sus chicas Te olvidó Sensación, sensación, sensación Sonido constelación ocho Y ya no sé Las banditas de la once El más loco Taxi ingratas Toda la mano de Tancelita Y sonido simpa La cumbre de ventas Hoy para tu compadre En la CLI Toda la mano que nos acompaña Para el piquitar Esta noche contigo Fuiste toda la mujer El primer beso Fuiste Elisabeth Ramírez Chuchito los típides de Zaragoza Y su amor Fuiste la voz Duques de minerales Los malditos duques La tremenda Angeli Niñas de Grisal En los cinturamos el domingo Toda la leyó el primer beso Venga la PRB Venga la revelación pelucha globos Vemos vos soy el Noé La hermosa Diana Fuiste Y su amor El famoso Edgar Fuiste Tu sonido constelación ochenta y dos Fuiste Tu sonido constelación ochenta y dos Fuiste Tu sonido constelación ochenta y dos Tu sonido constelación ochenta y dos Fuiste Toda la banda de Toluca Para el resect de la zona sur Venga revelación al presidio siempre siempre Las malditas de la once Venga charmas locas El sonido constelación ochenta y dos Y la señora constelación ochenta y dos El 26 de noviembre ¿Qué puedo hacer? ¡Nado! ¡Viva la quimia! ¡Viva la danza! ¡Suscríbete! ¡Idiós, chulos, chacinos! ¡Catinotes! ¡Ese biglo! ¡Y a queñas del mundo le llegaron las almas locas! ¡Gayland, diego, jacky, dillan, andresito, lupis! ¡Ese loco, el chabro, el rechito, alegre! Toda la banda de Istra Huerta ¡Ya llegamos! ¡Ensajeros! ¡Los chavitos enigmáticos, pulizas, alejandito! ¡Viva la vida! La música y el sabor de los reyes En el piloto de los reyes De amores Que sane la cumbia Sonido Constelación 82 Cargan y se están mil por ciento guapos Esa noche Bienvenidos a Keros Los chelitos Cargan y se están inalcanzables niños del futuro La crezpa salsera Con una solución A esta horrible situación Ya no aguanto el dolor Que me causa tu amor Fui tú la que olvidó Este sueño de los reyes Almas locas Pequeños de futuro Oscar y Michelin El famoso Melquistaco ¿Qué puedo hacer Si tú decidiste no volveré? Échale el sabor, dice La banda querida, chicos, el bebé Faticiado de CLPB Poco la banda Fuiste tú la que me amó sin consuelo Fuiste tú la que dio el primer beso Fuiste tú la que grande Fuiste tú la que me amó sin consuelo Fuiste tú la que me dio el primer beso Para el burro y los chamacos rebeldes Ya llegamos Al tercero señor Ano de Milano Y zapato Sonido constelación 82 Para toda la banda que no se